La verdad que el tiempo se pasa volando y empezábamos hace unos meses con nuestros podcasts pues aquella manera por entretenernos un rato y también con un objetivo muy claro de informar a esas personas que igual no son usuarios a diario de la tecnología y que queríamos dar pequeñas pequeñas pinceladas no un poquito una base sobre la tecnología y sobre todo sobre nuestro móvil y bueno poquito a poquito paso a paso aunque hemos hablado de cosas también un poquito más complicadas siempre yo creo que cosas interesantes hemos llegado ya al número 12 nuestro podcast número 12 eduardo crespo mi compañero de cada día muy buenas hola muy buenas la semana pasada hablábamos de aplicaciones imprescindibles en nuestros terminales y de la primera que comentábamos fue whatsapp bueno pues ya se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos qué diferencia hay entre la aplicación de whatsapp normal y otra que le sale en la tienda no cuando va a buscar que se llama whatsapp business claro tú miras y efectivamente sale el logo de whatsapp típico pero hay otra también en verde muy parecida con con una vez que es whatsapp busy vamos a sacar de dudas a esta oyente pues las diferencias la principal que vemos directamente es el logo que en vez de un teléfono que hay en el whatsapp normal hay una vez de business empresa whatsapp para empresas y las diferencias que tiene es que el whatsapp para empresas te permite pues programar cosas por ejemplo un mensaje de bienvenida cuando un cliente te manda un mensaje una pregunta pues sale un saludo le dice hola soy no sé quién de la empresa tal estoy disponible estas horas luego pues si si te manda un mensaje fuera de tu horario también puedes programar un mensaje de ausencia y que le dirá pues la información de cuando te puede contactar luego también puedes programar respuestas rápidas atajos en él en el teclado para para preguntas frecuentes por ejemplo entonces tú le das y lo tienes ya hay escrito todo luego también te permite por ejemplo poner la ubicación de tu negocio poner los horarios enlaces a páginas web etiquetar las conversaciones según si son clientes y están interesados en el servicio si están pendientes de pagar etcétera los puedes etiquetar a los clientes incluso puedes poner un catálogo de productos aquí en canet pues podríamos poner fibra 100 300 tal fijo y entonces la los clientes pueden ir mirándolo y decir mira me interesa esto desde el propio whatsapp o sea es incluso como una red social muy avanzada así también te ofrece estadísticas del número de mensajes enviados leídos entregados recibidos que eso es información muy útil para todas las empresas estás hablando de empresas pero yo creo que cualquier pequeña tienda no una peluquería una tienda me da igual de paraguas le viene perfecto no una tienda de chucherías le viene perfecto también utilizar este tipo si sobre todo yo creo que si quiere profesionalizarse un poco claro incluso es más útil para las pequeñas empresas porque le permite personalizar más el servicio y hablar más directamente con los clientes que a una empresa grande porque como hay tantos clientes es muy difícil tenerlos a todos atendidos por whatsapp yo aquí me voy a mojar y voy a dar una pista de cómo coger por ejemplo fíjate si tú tienes una dual sim una tarjeta una doble sim dentro de tu teléfono y utilizas claro tienes que elegir no donde tengo el whatsapp en una tarjeta o en otra bueno pues si te bajas business en una y en la otra la normal puedes utilizar los dos whatsapp en los dos números mira pues eso eso yo no lo sabía ya lo sabes tú y lo saben también los oyentes eduardo muchísimas gracias por tu información como siempre muchas gracias y queridos amigos oyentes nos vemos si queréis por aquí por las tiendas de ganet y nos escuchamos como siempre en el próximo podcast chau